Bloqueos en el norte de Chile tras la muerte de un joven camionero durante un presunto enfrentamiento con extranjeros. Desde la noche del jueves, el gremio de camioneros de Antofagasta decidió bloquear la ruta que une la capital regional con la ciudad de Mejillones. El viernes continuaron las protestas con barricadas en accesos de vías que conducen al aeropuerto y manifestaciones en Iquique. También se suspendieron vuelos hacia esta región donde crecen las manifestaciones contra la migración irregular. Según fuentes policiales, en esta zona ocurrió el incidente en el que un grupo, aparentemente compuesto por migrantes, detuvo a transportistas al borde de una ruta lanzándoles piedras y provocando un enfrentamiento. Los extranjeros fueron luego detenidos. La atención por este nuevo incidente reactivó el llamado a realizar protestas ciudadanas en rechazo a la migración irregular, como ha ocurrido en las últimas tres semanas en Iquique y Arica. Gracias. 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 Gracias.